Oh shit bro, oh shit bro, ya me está saliendo You know bro, you know bro You know bro, let's go bro Me estoy meando pero me voy a aguantar Excelente, excelentísimo, ya estoy en la pantalla Oh man, oh man El tiburón, bato, ahí está a la izquierda Ahí está, ahí está Espérame, espérame No mames Se tragó a Midas el tiburón Aquaman, bato, y así se parece al Momoa Uy, todo está hecho mierda Oye, o sea que podemos agarrar Un tiburón y irnos En esquí así Escopeta con mirilla Ojo Me metió directo al trailer del pase, bato Bienvenidos a las olas Y a vuestra propia fortilla Aquí podéis desbloquear desafíos Y comprar el pase de batalla Para reclutar a esta incana A la madre, guato Este pequeño politón es kit Oh, qué rápido crecen He invitado a Aquaman Y me ha dicho que sí También le pregunté si podía ponerse una camiseta Y me dijo que no Y esta es Jules Ingeniera jefa Junto a sus increíbles creaciones Es la ingeniera, bato Explorad la fortilla Para conocer a los miembros de la tripulación Y no os perdáis el paraguas personalizable Con el pase de batalla Podréis diseñar vuestra propia versión Al final de la temporada No te escucho casi Espérame A lo largo de la aventura Encontraréis maneras de desplazarse Y zonas que descubrir nuevas Además de increíbles empresas ¡Bato, carros! ¡Bato, hay carros, güey! Así que Afeos con el pase de batalla Desbloquea a vuestro equipo De trozamundos Empezad a diseñar vuestro paraguas personalizado Conseguid 1500 pavos Y mucho más ¿A qué estoy esperando, camaradas? Sumergíos en la aventura No mames, güey Está bien mamado Pase de batalla desbloqueado Teníamos a Oceano Ok Y tenemos a Meat Ah, no, perdón Desgastado Y a U A Meat A ver, ¿tiene estilos? ¿No tiene estilos? Página 1, 10 Directo al 10 Tenemos pavos Tenemos El paraguas Tenemos musiquita Tenemos Panta de carga Tenemos Picos Vale Pavos Más suavitos A la delta Ok Skin de la maculera Skin de la maculera Y Yonsi con traje mamado De buceador Yonsi buceador Está chido, vato La skin de Oh, aguas Cambia solo, vato No le muevas Va a cambiar solo Interesante La primera también puede cambiar solo A ver Ah, sí, sí, cierto Es cierto, es cierto No vi eso Espérate, Cris No había visto eso, vato Colores del canal, vato Eso me gusta Interesante Con cascos de espectro A ver, el futbolista El futbolista este no tiene nada Es el Meat este, vato Skin chafa A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Emot de guitarra Ok Emot chilita Estoy en la página 3 Tengo el ala delta aquí Ahí voy, espérame A cheetahs Ah, la bestia Están chidas, eh Están bien chidas, güey Ah, se convierte en pico, vato ¿Qué pido? Página 4 Tenemos Ah, más pavitos Un graffiti muy curado del gato Tenemos más picos Bueno, son Son navajas Ah, tenemos una moda acá Cuadrita Tenemos a la ingeniera A Jules Oye, yo pensé que Jules iba a ser la skin del nivel 100 Ah, sí, tú no quieres al Aquaman nivel 100 No, pensé que el Aquaman era la especial como el Deadpool A ver, estoy en página 5 ya Mochila del búho Esta mochila del búho está chida, vato ¿Ya la viste? Está el pico este Estos picos que son llaves inglesas A ver, está aquí ¿Qué más está aquí? El ala delta del búho Está chido también El meat con casco Bueno, con boquilla Cubrebocas Coronavirus Página 6 Eh, pantalla de carga Pavos Baile Está curada, está curada El kit A ver el kit Esta skin está bien curada, vato Está bien chida con el gato, güey ¿Cómo está, perro? Yo... Sí, tiene un gesto integrado ¿Tiene gesto integrado? Sí Esto, vato Está bien chida, vato Está en blanco Página 7 La mochila esta Que es un... Es Plutón, ¿no? Ah, no, es una luna Parece Plutón Pavos y tenemos la skin Del astronauta Siona Bueno, entre astronauta Tampoco fea Ya con el traje se ve un poco diferente Pero tiene varios estilos Mira, qué pedo Ya estás en la 10 No mames Mira, colegio del canal Interesante Espérame, voy Voy en la página 8 Viendo los estilos Aguanta ¿Cuál? ¿La última? A ver Aquí hay más picos Tenemos... Espérame, ya voy en la 9 Voy en la 9 Ah, este... Este moto ha curado Estelas De capa Tenemos una a la delta De meteorito Cometa... Cometa colisionador Dice Tenemos unos navajas pico Tenemos... Ay, mira Se transforma en un... En una espada, vato Así completa A la vez Mochila Al chino Mira, está... Ey, güey, qué pedo Con las dos skins del nivel Cien, vato Están... Están bien mamadísimas, loco Caballera eterna La primera skin La de la morra Está bien chida, vato Y esta... La primera skin Ah, este es el negro Es cierto, güey No mames Perdón, el mid No mames A ver, desafíos de estilo O sea que podemos conseguir La comand de uno o qué Nuevos trajes y estilos Completa todos los desafíos de la comand Supongo que van a salir cada semana, ¿no? Te sale cuáles desafíos Puedes completar Vale, vale, vale Sí, o sea Le picas al que sea Y te salen desafíos de estilos Paraguas personalizados Pase de batalla Que es lo de ahorita Sí Está como todo Meio raro, ¿no? Voy al lobby Espero que hayan usado el código Albert P. Games en la tienda del Fortnite Perros Si no lo tenían activado Anso, sorry Gente, código Albert P. Games en la tienda del Fortnite Y personalizarle paraguas Uh, tenemos cartas para Ah, hay que alcanzar niveles, guato Para desbloquear Desafíos Ah, del lado derecho Es completar desafíos Y del lado izquierdo Son niveles Ah, ahí está, era Rifle de casa, efectivamente Este es el rifle de casa Se escucha diferente, güey Esto ya no me gustó Se escucha diferente Esto ya no me gustó Es el precio en el que quedaron los shots Ay, morros, ayuda No tengo más que un rifle de casa Muerto uno Ah, fuck No tengo más que un rifle de casa Güey, ¿con qué está disparando este cabrón, güey? Escopeta con mira El escopeta nuevo ¿Qué te estoy diciendo? No, es que escopeta con mira Es escopeta con aire comprimido Ah, aire comprimido Mira, voy a caer en el remolino No, no, me tengo nomás la escopeta, no, ya Tengo una pistolita ya Tengo una pistolita ya Cuatro meses Llega Ah, te eleva el remolino Te manda para arriba Te avinta para arriba A la bestia, qué pedo, Claudia Salió volando machín la clave, güey Ya la viste ¿Alguien dijo chene? Ya No puedo brincar, estoy volando Ahí está el tiburón, hay un tiburón, hay un tiburón Se fue bien lejos Creo que los tenemos que matar Tienen vida, Simón, Simón Tienen vida, tienen vida Muérete, muérete, perro, muérete No mames, tiene un chingo de vida, güey Ahí viene, ahí viene No, no, no mames Muere, perro, muere Te da un arma, te da un arma, te da un arma Ah, la bestia, qué perrón Viene gente, güey Sí, era obvio que iban a caer aquí, güey No mames No mames, son un chingo, güey Un chingo de gente, no me va a dejar lutear No, loco, no puedo llegar, güey Eh, a ver un megaloven, su día, perro What the fuck, no hay jefes Pero no te da las mismas armas, güey Los carros, pruébalos Ah, me quemé, güey, qué pedo No me puedo subir encima, entonces Me voy a poner, mira, aquí hay unos cofres especiales Son frutas Son verduras, vato, qué pedo ¿Qué? A la madre, güey ¿Puedes sobrecargar la escopeta de carga, vato? O sea, para que baje más vida A la bestia Ah, es una bóveda Vale, vale A ver No hace daño Lanzar Ondas de kit Ah, tiene granadas de impulso Vale, 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 vale No hace un anónimo Aquí van a dar, no, pendejo Pero entrevísalo, entrevísalo Algo puro, güey Es clase de chiringuito La madre lo destroza, machín Están curando gente ¿Qué pedo con ustedes? Güey, curaron a todos estos vatos Cuánta vida tienen ¿Cuánta vida tienen? Ojo Hola, viste Hola, madre El krill es con total Se va a ver Muerto, uno Rematado Zumbado, uno Estoy viendo los de la Buena, buena, buena Rematé uno Ah, la madre, Karine Está acá atrás No, mames No puedo hacer nada No te están viendo No te están viendo Güey, qué pedo Qué arma es esa, güey Qué arma es esa, loco Cómo te dispara tan rápido, güey No, Chris No, Chris, el Karine está bien muerto, güey Lo están rafallando macizo Y se murió en la tormenta Son cuatro, güey Qué chingado me están disparando, piensas Qué arma son esas, güey Qué pedo con el spam total Qué pedo, güey Bueno, gente Se me hizo muy chida la temporada La verdad Está muy chida Mañana vamos a jugar por la noche Obviamente Bye Código, Alvaro Peques Código, Alvaro Peques Código, Alvaro Peques Código, Alvaro Peques Úsalo, úsalo Úsalo, úsalo Gracias por ver el video